Ya. Bien, pues estamos aquí desde la ciudad de Mesa, Arizona, en este que es el cuartel general de la Mesa Soccer League, de manera entusiasta y espontáneos aquí, viendo pues que aparece con nosotros ahora la imagen de Cristian González y la noticia que nos ha dado Jesse Cadena, precisamente es el director pues de este club Tuzos de la ciudad de Phoenix, Arizona, que este joven está siguiendo los pasos de Ventura Alvarado y ya pertenece a las fuerzas básicas, seleccionado entre miles de jugadores que han ido de toda la República Mexicana, pero también, no sé si algunos también de Estados Unidos, pero que en un momento dado, Cristian González, pues ya es el segundo que exporta el fútbol arisionense para el América. Esto es una gran emoción que sentimos todos y un festejo, una celebración de toda nuestra comunidad en las redes sociales, se está viendo desde estas horas a partir pues de este día, en este jueves de junio del 2015, que está siguiendo los pasos y que por cierto, este segmento yo me lo estaba guardando para Ventura Alvarado, que la noticia de Ventura Alvarado es que ya fue convocado y pertenece a los enlistados de la selección de Estados Unidos en la Copa Oro que viene pues y que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos con la participación también de México. Así es que Ventura Alvarado, arisionense, hijo de padres mexicanos, ya es parte de la selección de Estados Unidos para la Copa Oro, que en finis va a tener su participación dentro del grupo C, México contra Guatemala y Cuba contra Trinidad y Tobago el día 12 de julio. Pero bien, regresando a lo de Ventura, es muy emotivo que lo que estamos comentando acerca de este muchacho que sigue los pasos de Ventura, porque Ventura estuvo en el juego de hace dos días, frente nada menos que contra la selección de Alemania, contra los campeones mundiales, ganando exitosamente la participación de este arisionense contra Alemania y también le ganó en días pasados, el día 5, a Estados Unidos al equipo de Holanda. Así es que con equipos del primer mundo, felicidades, tenemos dos jugadores de aquí de Arizona en lo que vendría siendo el fútbol global. Aquí su servidor y amigo de siempre, Luis Lim, de gocampeones.com, informando desde el Virginia Park, por acá en el noreste de la ciudad de Mesa, en el cuartel general, donde juegan pues el escenario de la Mesa Soccer League. Muchos saludos para todos nuestros amigos. Hubo alguien de Querétaro que nos pidió que los saludáramos, me parece que es Alex, muchos saludos para él. Pero para todas las ligas de fútbol vamos a continuar también en otro segmento, ya sea de aquí del parque, si no han terminado pues la jornada del día, de esta noche, o si apagan las luces, pero si no, pues vamos a regresar a nuestros estudios y noticias del momento de gocampeones.com. Muchas gracias.